Reverdeciendo va, sí, reverdeciendo está Va resurgiendo ya, va resurgiendo Reverdeciendo Brota como sol naciente, desde la misma fuente Como el río que fluye y se diluye transparente Poca para estar pendiente, con ojo despierto en la frente No hablen lo que sucede, aquí es por ningún accidente Todo tiene un porqué, sí, todo tiene sus razones Un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones Zumba en caracoles de tumba Venimos ya trabajando este bingo hace unas varias semanas Conversando con los vecinos, hemos vuelto a la loza deportiva Donde cada vecino ha traído una vianda de comida para la venta Donde se estaba jugando un bingo, que cuesta dos soles Donde los premios también han sido donados Con la intención de acercarnos nuevamente a la comunidad Que fue siempre la tarea de la fiteca Y lo segundo, la autogestión No es importante el proceso cultural Si bien es cierto, la gran apertura que están teniendo los gobiernos Todavía no es la justa ni la necesaria La que tenemos, por eso es que los mismos grupos O movimientos culturales Seguimos impulsando la autogestión Como un buen proceso de lucha Que en realidad es un proceso que se viene generando Desde los inicios aquí en nuestro país Perfecto, es conforme señora Todos los números están completos, me parece muy bien Un aplauso para la señora, por favor Ya quedan las dos No va a mentir a nieves Ahí está la entrega, la entrega oficial Eso es, el entrega oficial, muy bien Para nosotros es bien importante también Por la autogestión desde la misma comunidad fiteca Siempre se piden recursos a instituciones del Estado A la municipalidad, a empresas Pero creemos que no debemos tener esa lógica De solo como pedir Sino siempre generar recursos desde la comunidad Con las organizaciones, amigas que trabajan Para que se pueda siempre Tener la conciencia De que todo se puede hacer desde nosotros mismos Va resurgiendo ya Lo natural, lo original, lo esencial Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad Entre la piedra y el concreto Mira, volverá a brillar, ahí va la vida Que va abriendo ese paso entre el asfalto Haciendo un lado lo artificial También lo falso Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad Permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad Comunidad mundial Atentos que eso es lo que viene Comunidad mundial Y que mi canto aquí resuene Y que mi canto aquí resuene